Y por supuesto que me costó y me sigue costando el perdón de muchas cosas. Me siento orgullosa de ser mujer, de ser indígena, de hablar mi lengua, pero perdón, yo también quiero dormir en una cama, yo también quiero obtener una casa bonita que se supone que nos dijeron que era la casa de cemento y hoy ya están regresando a la casa de adobe y turismo alternativo. ¿Por qué? Porque a ver, allá en mi montaña todavía no entienden qué es derecha y qué es izquierda, de verdad. Comenzabas un proceso donde lo primero que necesitabas era compañía, una vez que te diagnostican con cáncer. Uf, yo me acuerdo, Moni, que llegó el resultado como a las seis de la tarde y lo primero que me salió fue el llorar, 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 llorar. Yo me la pasé llorando toda esa noche, toda esa noche. Entonces de repente, pues llora metástasis. ¿Y qué es metástasis, Moni? No me dijeron la primera etapa que hay una palabra que se llama metástasis, ¿no? ¿Y qué chingado significa eso, no? Cáncer, tan lejos y tan cerquita de ti.